bueno un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes hablando un poquito de boxeo y después de tantas peleas en nueva york en san antonio poco a poco le va dando el turno a miami dame café no te preocupes poco a poco le va llegando aquí estamos en el búnker del nuevo gerald y aquí me trae un amigo me trae un poquito de café cubano como decía ya está llegando el momento del boxeo en miami y vamos a tener un fin de semana bastante singular de esto estaremos hablando con detalles más adelante porque tenemos una cartelera el 23 en el casino rock café allá en hollywood no sabe que es el casino conocen como el casino de los séminos esta cartelera va a ser el 23 viernes este viernes el más arriba y ahí vamos a tener bastantes peleas interesantes hay cubanos hay filipinos hay muchísimos estos ex soviéticos azerbaijanos casajos en fin un sabor internacional para esta velada en el hard rock café que ojalá me cuenta su promotor y lo pusimos una entrevista aquí hace poco va a ser la primera de muchas y ojalá que eso se mantenga así pero el 24 o sea un día después el sábado en el miami airport convention center que todo el mundo sabe de una vida aquí en miami vamos a tener otra entrega más de así nacen los campeones la velada que la compañía pintoso box viene desarrollando algunas han quedado no también pero las dos últimas han sido mejores y esta ojalá que sea la mejor que pasó en la anterior entrega el 16 de diciembre pasado bueno mucha expectativa volver al cubano les han machado pero en el lance enfermo tuvo un cuadro de gripe y no pudo participar en esa entrega de así nacen los campeones ahora hemos hablado con los promotores hemos hablado con los de rubio y pensamos hablar con la en la próxima semana pero nos dicen que todo está en perfectas condiciones y que en el slam va a subir sin problema alguno que va a estar peleando en el año es un muchacho que tiene 21 años y un mundo de talento pero por diversas razones sobre todo con temas de promotores con temas de promociones no ha podido despegar de una forma consistente así las cosas yo creo que ha tenido más cosas positivas que negativas y creo que tiempo le queda edad le sobra talento le sobra para que si alguien lo ayuda y lo toma de la mano pueda llegar bastante lejos lo importante es que él se muestre él no pelea hace casi nueve meses y su última pelea fue unos context es en una pelea que no tuvo decisión por un golpe dado después de la campana eso fue en la escala de miami eso fue en junio pasado así que hace tiempo ya que no vemos en el land está los fanáticos aquí locales viendo queriendo ver al slam machado es un fin de semana singular yo no recuerdo aquí en miami o en el sur de la florida dos carteleras consecutivas este es un lugar que es un desierto a veces para el boxeo los últimos museos que se dieron se dieron en el casino de jayalía y hacía rato que no se veía un fin de semana tan importante en el tema del boxeo aquí en esta región y es importante porque eso le da trabajo a muchos boxeadores que están como yo esperando una oportunidad desempleados y ojalá que el boxeo despegue de una forma consistente aquí en miami y en el sur de la florida por otra parte también hablar del caso del cubano johannis argilagos argilagos me cuenta una persona estaría yendo a la frontera a pedir asilo político si no es que lo ha hecho ya yo creo que tiene un caso fuerte porque viene de una delegación oficial se fugó de la delegación oficial y al menos lo van a lo van a entrar le van a hacer la llamada de entrevista de miedo creíble donde él va a exponer por qué no debe ser deportado a cuba porque recuerden que ya todo cambió ante los cubanos llegaban a la frontera y automáticamente las hacían dos otras preguntas y entraban ya eso cambió ahora viene un proceso más largo un proceso complicado y a muchos son deportados así que esperar que todo vaya bien para ello anís argilagos y que podamos verlo pelear pronto de lo contrario tendría que quedarse a boxear en méxico y bueno sabe dios yo creo que todo el mundo quiere venir para estados unidos y seguir carrera aquí después que tome la decisión que él quiera pero por el momento ojalá que le dejen entrar ojalá que den una especie de parol y que pueda comenzar a boxear lo antes posible esto es lo que hay por el momento yo creo que vamos a hablar mucho con mucha más calma de otras peleas que vienen así que soy jorge ebro los quiero mucho y sigue con cerebro los deportes